Desde hace 24 años, el Lomerio de Bracho se hace presente con las actividades en torno al nacimiento del Santo Patrono del Lugar, San Juan Bautista, evento que aglomera a más de 2.000 personas desde el sábado 22 a lunes 24 de junio mediante peregrinaciones, misas y ensayos previos a la celebración oficial. Como parte del triduo por el Día de San Juan Bautista, el sábado se llevó a cabo la peregrinación de la tropa cristiana con una celebración eucarística y posteriormente una representación de su nacimiento. Con la fe por delante, cada uno de los participantes desde temprana hora llegan a la capilla para agradecer sus favores recibidos. Es el caso de Zayda Fabiola Ávila Garavito, quien pertenece al segundo batallón cristiano, por lo que su devoción es de familia y trasciende generaciones. Mueve familias, mueve fronteras, viene gente de muchos lados para participar aquí. ¿Qué siente usted de participar en esta fiesta? Sí, mi sentir es una devoción muy grande, es este, por los milagros recibidos y los favores que hemos tenido por petición hacia el santo. Este, ha sido, es una fe muy grande y es una adrenalina, desde que llaman atención para formarse, este, hasta que termina con la alabanza, culminando la fiesta. Es una satisfacción que nos llena en el corazón, es algo que nos regocija, que nos, nos saltece, o sea, es algo que nos, nos enorgullece participar. Este, y portamos con mucho orgullo nuestro uniforme, este, y, no sé, yo le puedo decir que mi fe es muy grande por, por muchas cosas, por, por muchos favores que hemos recibido. Compartió que el principal favor que recibió de San Juan es haber sanado a su pequeño hijo, motivo por el cual tiene el compromiso de acudir año con año en agradecimiento al favor recibido. Uno muy importante en mi vida, este, mi hijo, el más grande cayó, tuvo una caída a la edad de tres años, convulsionó, este, y tenía un problema en su cerebro muy, muy severo, y él cae un lunes del amorisma de Bracho, lo internan un miércoles, y el viernes del amorisma, venimos a dar gracias con la familia, y el niño ve la imagen y dice, mira mamá, el doctor. Sí, sí, entonces, con esa fe, con que a mí me lo dan de alta, y la recuperación de él fue milagrosa, porque ya de ahí, de que lo dieron de alta, él ya no tuvo ningún problema sobre eso, este, pagamos mandas de rodillas, como lo pueden ver con mucha gente, yo pagué una con ese niño, y ahorita el muchacho tiene 22 años, sano. El domingo peregrinaron las tropas turcas, se celebró una misa y se trasladó la imagen del santo o precursor San Juan Bautista a la plazuela de García. Más tarde, a las 8 de la noche, inició la romería que partió de la misma plaza hacia el santuario de las Lomas de Bracho. Ya con esta festividad ya tenemos ya 24 años festejando lo que es el nacimiento de San Juan Bautista, ¿verdad? Y ya pues ahorita cada año, bueno, pues ahorita está un poquito tranquilo, pero ya en la tarde esperamos un poquito ya más de gente, ¿verdad? El nacimiento de San Juan Bautista, que es el 24, hoy este día, ¿verdad? Se cumple el nacimiento y en agosto, pues se lleva a cabo lo que es el martirio de San Juan Bautista, ¿verdad? Es por eso que tenemos dos fechas, dos fechas conmemorativas y esta del 24, bueno, pues se llevó a cabo ya hace 24 años, por cuestión ahí de que nomás se llevaba a cabo lo que era la misa y todo eso, ya hubo por ahí quien aportara que se hiciera pues la pequeña representación, ¿verdad? Y ahorita, bueno, pues hasta ahorita poco a poquito he ido agarrando esto más, más caos y con la gente, más aceptación y todo, ¿verdad? En la madrugada, con la celebración de la Santa Misa y una avelación, cerraron las actividades para dar paso al encuentro de los 12 pares de Francia al cuadro turco y a la entrada de las tropas cristianas a la plaza comandado por Juan de Austria. Y por supuesto no podía faltar la tradicional reliquia que se compone de sopa de arroz, pastas, el asado de boda y frijolitos de la olla. Con imágenes de Leazar Soriano para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.